Hola a todos, soy NeoTao y estamos en Medieval Capítulo 8 Acabamos de pasar de la garganta de las calabazas y ahora nos toca la serpiente calabaza Habíamos hablado con una gárgola al final de la garganta, que nos había dicho que aquí estaba el rey calabaza Ahí le tenéis, es una calabaza gigantesca, bastante fea Y nada, tenemos que venir aquí a acabar con el mal El rey calabaza duerme, si quieres una audiencia con esta planta real tendrás que hacer pureto en los sacos de vainas Bueno, aquí tenemos uno Ya está, me quedan 8 Hay que encontrar 8 de esas y romperlos para que la calabaza se despierte Y aquí hay calabazas de esas que crecen Vale ¡Ey! Malditas Asquerosas con sus lenguas largas Ahí tenemos un caldero de bruja Vamos a invocarla ahora mismo, en cuanto lea el libro este Se rumorea que la bruja calabaza tiene una de las gemas dragón, tanto tiempo buscada Si tienes el talimán embrujado podrás invocar a esta amable bruja Pues nada A ver que nos cuenta la bruja de la calabaza esta Saludos amable señor, soy la bruja calabaza Y soy como una madre para esas calabazas Ya que les doy todo el afecto y cuidado que una joven fruta podría pedir Desde el momento en que empiezan a brotar en un chico Hasta que les cortan la cabeza y se las comen Es lo que viene siendo un pibón Bueno pues vamos a cumplir lo que nos ha pedido el pibonazo Madre mía que cuerpazo tenía, súper redondo Con esa cara y esas gafitas, es que madre mía Bueno, a ver Nos ha dicho que si matamos a la calabaza rey Que es una mala influencia para las otras calabazas Nos dará un premio Y hemos leído que se supone que tiene la... La gema dragón No sabemos que es todavía Pero bueno, si nos lo da mejor que mejor Hay peces ahí que están muriendo a los pobres Y una fuentecita de vida Y un cofre ahí Escudo de plata Es que disparan y todo, eh Son enemigos bastante fuertes Dignos de mi espada Vale Mira, ahí está la calabaza gigante La veis ahí Eh O por aquí Hay otra vaina Como no va a estar protegida Toma Me pueden dar unas barras No tiene sentido Paz Malditos bichos ¡Ataque! ¡Aaah! ¡Corred! ¡Ataque! Me han matado Bueno, vamos a la fuente de vida que tenemos por ahí Pues le quedaba un suspiro Así que la gasto y ya está Oye, ahí acabo de ver una entrada secreta Seguramente sea donde esté el Kali Uy, casi A ver Hay una entrada aquí, arriba Y a lo mejor Podemos entrar Por algún sitio Bueno Vamos a seguir avanzando Ah, creo que se ha entrado por aquí ¿Veis que? Ahí hay como unas Hay un pozo Y hay tres raíces Luego se nos abre el camino Creo Tres vainas Dos vainas ¡Rúpela! Me dio A ver, se le ve con las Con las garras al bicho este Vale Vale Falta una y ahí está Ah, no, faltan dos O tres No sé, ya no me acuerdo Vamos Decapito Adiós ¡Fuera, fuera! Vamos Malditas parras Una No podemos ni escapar de aquí Aunque quisiéramos Está cerrado Oye, ahí está Ya se levanta el bicho He dejado los dos cofres esos Para cargarme la hora Bueno Bueno, tampoco la Hace mucho daño Pero bueno, algo es algo A esa le ha hecho algo más Como grita Toma, maldito Se va aplastando La verdad es que es bastante débil O sea, no No habéis visto que de cuatro guantazos la he reventado Hay muestros bastante más chungos Luego en el juego Si ya crecen las plantitas Porque la otra le estaba quitando el alimento ¡Fuera, por ahí! ¡Fuera, por ahí! ¡Madre! ¡Todos los golpes que tiene que dar a esa! ¡Hay que llenar el cáliz! ¡Hay que buscar a las que me faltan! Vamos a hablar con la brujita A ver qué nos cuenta El espectáculo más edificante, señor Hombre y verdura En un magnífico duelo hasta la muerte ¡Oh! He llegado toda agitada ¡Oh! Ha llegado agitada Todo está con la gema de dragón como recompensa ¡Ay! Los dragones Son adorables criaturas Majestáticas Majestáticas Majestuosa Ponía ahí ¡GEMA DE DRAGÓN! No se sabe para qué es No se puede usar Me falta una más O sea, por eso que tenemos una de dos ¿Veis? Ahora ya podemos entrar por aquí Tenemos oro Un poquito de vida Más vida Una gárgola El cáliz Pero me falta por matar Unos cuantas calabazas Voy a buscarlas Seguro que estén en la salida A ver, aquí hay otra 87 91 95 Y ya está Vamos a por él Hasta que le den Yo creo que no dejan de salir ahí Por el pozo No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Hala! La galería de eros me espera ¡Adiós! ¡Hala! Me he dado con el escudo Y lo he roto un poco Me voy andando Como un caballero Bueno, esto ha sido un capitulito corto Porque era simplemente matar al bicho este Y además ha sido súper fácil No sé por qué No sé Le he quitado un montón de vida Cuando se palazó Y tampoco se haya defendido mucho Me ha tirado cuatro calabazas Bueno, vamos arriba A hablar con la Con la Amazona esa Que nos dio la jabalina A ver qué nos da ahora Un premio a una botella de vida Ah, pues no Mira, no nos da nada Hay que buscar a otro Ah, es el centauro Hola Mira cómo llevas los huesos Fortesque Eres un muerto viviente Qué remilgado el tío Me va a juntar ahí una chapa Venga, dame ese arco Felicidades A decir verdad No eres de milenaje Señor Llego tarde Pero todavía Hay esperanza para ti Arco Lobo Nos lavar Flechas de fuego Está bastante bien el arco Es fuerte Es más fuerte que la ballesta mía Aquí tenemos un enano Que lleva un hacha Y aquí un tío Con una espada Y luego al otro lado Había un hombre Con un escudo Ya iremos viendo Las armas que nos dan Que molan bastante Pero bueno Todo llegará De momento Vamos Tiramos con la espada Que tenemos Y bueno Si la hay que disparar de lejos Pues el arco Ahora Va a ser la mejor opción Porque jabalinas Hay muy pocas Pues bueno Vamos a guardar Creo que no se nos abre más camino Por aquí ya hemos terminado En este lado Tenemos que ir hacia el otro A ver En cuanto se quite esto Lo sabré Nada No sabré más Así que tenemos que volver Hacia atrás Y seguir hacia arriba Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta luego Gracias